Continuamos con de extremo, extremo. Gracias a todos por la sintonía. Estamos desarrollando este programa especial dedicado a las madres. Ahorita pusimos, promovimos el concurso de las madres, tanto para la gente de la capital como de Santiago y la gente que está en sintonía a través de las redes con nosotros. Y tuvimos una respuesta rotunda. Y vamos a ver ahí cuántas personas se han inscrito para participar. Ahí está, miren ahí, miren ahí, una respuesta contundente. Eso dice de la super audiencia que tenemos en este día y todos los días. Tenemos 33 premios para ustedes que casi, casi vamos ya a desarrollar. 33 premios que ustedes van a disfrutar. Felicidades, madres dominicanas. Este es el programa especial de extremo, extremo para ustedes. Súper feliz en este momento porque voy a conversar con tres caballeros. Necesito que el país entero vea estos tres caballeros que tengo aquí. Mírenlo ahí. Vamos a darle un aplauso bonito. ¡Ay, qué caballeros! Voy a decir quiénes son. Silencio en el estudio. Miren. Jan Marcelo. Ese que está allá. Este que está en el medio. Este es de María Luisa. De Malo. Vamos a darle un aplauso bonito a Jan Marcelo. Saluda, Jan. Saluda, saluda. Hello. Hello, dice Jan. Matías. Él lo ve allá en la esquina. De Caro Brito. Matías, saluda a la gente ahí. Hola. ¡Eh! Qué bueno. Damas y caballeros, quiero presentarles a Carlos Martínez, el hijo de Verónica. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Bien. ¿Se sienten bien? Bien. Vamos a ponernos las pilas. Vamos a hablar de tú a tú. Comienzo contigo. Este, ¿tú me puedes decir cómo es tu mamá? ¿Cómo es ella? ¿Cómo es Verónica? ¿Cómo es? La verdad. Y solo la verdad. Dime. ¿Cómo es Verónica en la casa? Bueno, no estoy nervioso. ¿Cómo es Verónica en la casa? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es ella? ¿Cómo es ella ya? Dime. Ay, Dios Padre. ¿Cómo? Me lleva CBG, me lleva Borbón. Ella, 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 ella. Ella. Ah. Y cuando, y cuando tú haces, cuando tú haces algo que no está bien. ¿Cómo, cómo, cómo te dice ella? Cuando tú haces algo que no está bien. ¿Cómo ella te llama la atención? ¿Eh? ¿Cómo ella te dice cuando tú haces algo? Cuando tú, cuando tú haces algo mal hecho. ¿Cómo te dice Verónica? Dilo, 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 dilo. No tenga, no tenga miedo. Dilo. Dilo. ¿Cómo te, cómo reacciona Verónica? Cuando tú haces algo que está mal. Vamos arriba. Carlos Martínez. Él no, él, él, él no quiere hablar. Él no quiere. Emma. Ella te está mirando raro, ¿eh? Ella te está mirando. Ella te está mirando. De una pela también, ella. Es bueno, miren, miren, vamos, miren, Ian Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Tu mamá cómo es? Descríbeme cómo es tu mamá. Que me cuidan los sueños. ¿Cuida cómo? Que me cuidan los sueños. ¿Ah, sí? ¿Cómo es eso? Explícame eso. Explícame. Porque siempre duermo con ella. Ah. Espérate, eso es un dato importante. Eso es un dato importante. Pero. Pero el cuarto de mi mamá es más fresco que mi cuarto. Ah. Entonces, entonces, ¿y tu papá acepta eso? ¿Eh? Tu papá acepta eso. Que duerma, que tú duermas con tu mamá. A veces dormimos los tres. Ah. Yo no voy a seguir preguntando. Porque puede encontrar verdades, hombre. Ah. Qué bueno. Vámonos con Matías. Matías, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Mira, tu mamá. ¿Cómo es ella? No, bien, claro. ¿Tú sientes que ella es simpática? ¿O es dura, fuerte? ¿Cómo es ella? Fuerte y dura. Ah. Ella. Por ejemplo, por ejemplo. Cuando tú haces alguna indisciplina, ella reacciona fuerte. Pero, claro. ¿Y cómo te dice ella? ¿Cómo te dice? Vete para tu habitación. Ah. Vete para tu habitación. Muchachos. ¿Y cómo eres tú en la casa? ¿Cómo es la relación de Karo y tú? ¿Es buena? Bien. Buena. ¿Tú amas a tu mamá, verdad? Claro. Claro. ¿Y la escuela? Háblame de eso. No, voy bien. Ah, bien. ¿Y tu mamá te chequea las tareas y eso? Sí, ella me ayuda. Qué bueno. Tú sabes que este es un programa que se ve en todas partes, del mundo y de aquí. Tu mamá es cariñosa contigo. Sí. Sí. Por ejemplo, dime como, dime un acto de cariño de tu mamá hacia ti. Que tú sientes, ay, qué bonito. Un acto de cariño, dime. No, que ella me abraza de todo. Ella te abraza, ¿verdad? Sí. ¿Te da besito? Sí. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Qué bueno. Miren, este, háblame de juego. ¿Te gusta jugar? Sí. Por ejemplo, ¿cuál es tu juego favorito? Jugar la Xbox. Xbox Playground. Hola. Denilinda. De verdad. Mi amor. Te amo. Mi amor bello. Hola, Carlos. Dale un beso a su tía. A Carlos le encantan los juegos. Hola, mi amor. Hola, ella. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Hola, príncipe hermoso. Cómo tú estás, mi amor. Mucho gusto. Yo soy la tía Jenny. Para que me vayan a conocer. Tía Jenny, ¿te quieres sentar? No, espérate. Yo no sé. Ven, ven, siéntate, ven. Ven, siéntate, ven, ven, ven. ¿Y tú entonces? No, yo me quedo parado. Está bien. Dios mío. ¿Te gustan mucho los carros? Yo sé. Mira, Michael, ven. Él sabe de marca de carros. Es un tigre. Míralo en la carita. ¿Cuál es tu carro favorito, Carlos? Toyota Supra. Toyota Supra. ¿Le gustan los carros a ustedes? ¿Le gustan? Sí. Pero, ¿cuál es su juego favorito así? El que usted es como el que más se divierte. A mí Roblox. Sí. ¿Y cuáles son esos? Yo no lo conozco. Pero, mi carro favorito es el Ferrari. Oh, María Luisa. Dios mío. El Ferrari. Porque son demasiado rápidos. Son muy rápidos. ¿Y cuál es tu carro favorito? La Morghini. Ay, Dios mío, caro. Tenía que ser. ¿Es hijo de carobritos? No, que son las madres que le ponen esas ideas a esos muchachos. No, que sí, que son ustedes. Son ustedes. Nunca, nunca. ¿Y mamá, tienen un mensaje para mamá, para el Día de las Madres? Un mensaje para mamá Verónica. ¿Qué tú le quisieras decir a tu madre Verónica en el Día de las Madres? Te amo. Ay, qué linda. ¿Qué más? ¿Qué más? Ella es una muy buena madre. Sí. Ella te cuida mucho. Sí. Cuando tú estás enfermito, ¿qué hacemos a mi Verónica? Me lleva para San Juan para que me curen con mi abuela. ¡Oh, mamá! ¡Oh, oh, oh, mamá! ¡Oh! ¡Cómo! Espérate. Porque sí. ¡Cómo! ¿Cómo? ¿Cómo? Matías, ¿y tú sabes lo que significa eso? Sí. ¿Qué significa eso? Lo lleva a San Juan. ¡Ah, ok! Lo lleva a San Juan. El pueblo de su mamá, que ahí está su abuelita, ¿verdad? ¿Y qué más le quisieras decir? ¡Míralo la risita de Magali! ¡Ay, Dios! ¿Y qué tú le quisieras decir a mami? A mami Verónica, pero también está tu mami en San Juan, tu abuelita, Magali. Dile algo lindo a Magali. ¡Que le quiero mucho! ¡Oh, oh, oh! ¡Mándale un beso, mamá Magali! ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, qué bello! Pero Ian, ¿qué le quieres decir a tu mami malo por el Día de las Madres? ¿Tú quieres mucho a tu mami? Sí. ¿Qué tanto? ¿Como de aquí a dónde? Pero te quiero decir algo. Dime, cuidado. Cuando yo era pequeño, a mí me daba miedo a nada, ni a los lagartos. Nada, ¿no te da miedo nada? Eres un niño muy valiente. Pero... A mí todavía no me gusta el tomate. Ah, todavía no le gusta el tomate. Pero es la igual. Ok. Que me gusta la salsa de tomate. ¿Y qué comida le gusta a tu mami? ¿Qué le gusta a tu mami comer? Yo creo que antes le gustaba el... ¿Cómo que se dice? La arepa. La arepa le gusta. Claro, iba a decir eso. Ah, eso mismo, la arepa. Mira, dale, tu mami come mucho, come mucho, mami. Yo como más de que ella. Ah, ok. Pues mándale un beso a tu mami y dile que la quieres mucho. Ahí está. Pero siempre cuando... Una vez. Ajá. Cuando era la madrugada, yo... ¿Un besito a mami? Y cuando... Vamos a mandarle un besito a mami. Cuando era la madrugada, yo le di un beso a mami. Pero dáselo ahora, mírala ahí. Vamos a mandarle un beso a mami con esa manito. Así, mira. Ah, qué lindo. Matías, para tu mami, un mensaje en el Día de las Madres. Te amo, mami. Ay, qué lindo. ¿Y a la abuela, Remedio? Que la amo también. Ok, pues ahora todos juntos le vamos a mandar un beso grande a todas las madres. Y vamos a decirles, feliz Día de las Madres. Cuando yo cuente a tres. Ok. Feliz Día de las Madres y un beso. Uno, dos y tres. ¡Feliz Día de las Madres! ¡Mua! Un poco más.